Hemos llegado ya este 14 de agosto y hoy se celebra uno de los grandes, San Maximiliano María Colbe, quien en una de las cárceles de Auschwitz da su vida a cambio de otro que tenía pena de muerte. Salmo 15 dice hoy, el Señor es nuestro Dios, protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor, el Señor es la parte que me ha tocado en herencia, mi vida está en sus manos. Vendereciré al Señor que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. El Señor es nuestro Dios. ¿Sí? Entonces es aquel que reconoce que Él está por encima de todo. Porque el Señor de mi vida podría ser el dinero. El Señor de mi vida podría ser yo mismo. Aquellos que viven la soberbia se exaltan a sí mismo y lo primero en su vida es su persona. Puede ser lo primero en mi vida pues una sexualidad desordenada. Puede ser en mi vida la avaricia por aquella casa, por aquel vehículo. ¿Qué es aquello que es nuestro Dios? Por eso el salmista afirma, el Señor es nuestro Dios. Porque para algunos Jesús no es Dios, no es su Dios. Tiene otras cosas en el lugar de Dios. A eso se le llama idolatría. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios, es decir, lo primero en mi vida, eso es una idolatría. Por eso con este salmista digamos, el Señor es mi Dios. Es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Es la fiesta con la que cerramos el año litúrgico. Jesucristo, Rey del universo. Que Él sea el Rey de nuestra vida, que Él sea realmente el Señor de nuestra existencia, que Él esté en primer lugar y todo lo demás quede en segundo, en tercero, en los demás lugares. Porque Jesús lo dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad. Digitalizando la evangelización.